La Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita prendieron las primeras llamas de gas domiciliario en esa localidad. Más de 200 familias son las beneficiadas en esta primera etapa. La comunidad le agradeció a las administraciones. Por este proyecto que llevan a pulso, ojalá culmine con éxito para todo el municipio de Arauquita y el departamento de Arauca. Y de verdad orgulloso porque fue una vivienda humilde. La escogió primeramente Dios, yo creo, después ustedes. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, manifestó que con la puesta en marcha de las primeras familias con gas domiciliario, se está cumpliendo con el plan de desarrollo. Así es, realmente hemos venido cumpliendo una agenda de trabajo en el municipio cacautero del departamento, el municipio de Arauquita. Hoy nos encontramos precisamente cumpliendo uno de esos sueños de los arauquiteños, que es tener su gas domiciliario. Porque solamente con una paz integral es que logramos esa paz también total de la que habla el gobierno nacional. Esta es una forma de dignificar también la vida de los arauquiteños. Qué hermoso sería y qué sueño sería llevar a realidad también que todos los siete municipios del departamento tengan su gas domiciliario. Porque eso va a permitir que mejoren su calidad, que mejoren también su economía y que contribuyan a la preservación del medio ambiente. También le agradeció a la Asamblea Departamental de Arauca por el apoyo con este importante proyecto que beneficia a las familias del municipio cacautero. Entonces, complacida aquí con el señor alcalde de Telíbar, nuestra diputada que nos acompaña en el día de hoy, la presidenta de la Asamblea, la doctora Mercedes, y nuestro anfitrión también, el diputado de Arauquita, Lorenzo Camacho, cumpliéndole realmente a la comunidad. Con este gran beneficio que hoy se hace realidad, hoy estamos aquí encendiendo la llama de ese gran sueño llamado gas domiciliario para los arauquiteños. Para la primera mandataria de los araucanos, el trabajo en equipo es lo más importante y así se ven los grandes resultados. Trabajamos en equipo, realmente trabajo en equipo, arroja resultados eficaces y eso es una muestra de ellos. El gobierno departamental sumó a través de la interventoría técnica de los diferentes contratos y acuerdos para el suministro de este gas domiciliario. La administración departamental y municipal de Arauquita continuarán con el proceso de gasificación en esa localidad.